En cuanto a la campaña puntualmente de maíz, siempre, sobre todo los maíces tardíos, sembrados en diciembre, el gran problema que hemos tenido y que tenemos en los últimos años son gramíneas, puntualmente equinoclova, o sea, más conocido como capín por los productores, digamos que sigue ocasionando en este planteo de maíces tardíos, es quizás la planeza más importante que ocasionan serios problemas en el cultivo, pasándonos a soja, sumado por supuesto a capín, también lo que es en los últimos tiempos, a amarantus, al chullo colorado, chullo colorado nativo, el amarantus quitensis, es también el mayor número de consultas, tanto en soja como sobre todo en soja y en maíz, han estado en torno a estas dos malezas, amarantus y equinoclova. En cuanto a capín, si tuviéramos que hablar del control agronómico, ¿qué podríamos comentar y cuáles serían las medidas más efectivas? La medida más efectiva, como vimos hoy, es el uso de premergentes, hay diferentes alternativas, hay varios premergentes en el mercado, o sea, cuando refiero a premergentes son aquellos que se tienen que aplicar sin la presencia de la maleza, tenemos que anticiparnos la emergencia de la misma, hay varios premergentes en el mercado que tienen resultados muy interesantes, y lo que hacen es, primero, disminuir el número de individuos, a la larga disminuir el número de semillas que me van a quedar en el banco, en el campo, en el lote, y si uno comienza a hacerlo año a año, a incorporar el uso de estos en los diferentes cultivos, va a lograr que el problema año a año vaya disminuyendo, vaya en remisión. Ahora, si voy a dejar que me entre la cosechadora contaminada con semillas de yuyo colorado, de capín, todos los años voy a estar en el mismo problema, voy a entrar en un círculo vicioso del cual yo no voy a salir, es fundamental la limpieza de cosechadoras. Misma pregunta para el caso de Amarantus, ¿cómo hace? Exactamente lo mismo, el uso de premergentes, en algunos casos varía, pero también es importantísimo, y dijimos hoy, cuando nosotros, en el caso de Amarantus, sobre todo de Amarantus-Quitensi, que es la mayoría de las consultas de este año, han entrado en torno a esta maleza, hay otro que es el Palmeri, que ojalá, por suerte, no su velocidad en cuanto a expansión entre ríos, no ha sido el esperado, digo, porque tiene ciertas características, inclusive lo hacen más complicado con respecto al quuitensis de controlar, pero no obstante, siempre siguen siendo los premergentes los que me permiten controlar la maleza. Hay trabajo, estudios, hechos en Argentina, por investigadores argentinos, que dicen que cuando uno usa premergentes, la cantidad de semillas en el banco disminuye alrededor de un 28% de año a año, es decir, si yo tengo 100 semillas hoy, el año que viene voy a tener, a modo de ejemplo, 72 semillas, y si uno sigue usándolo año a año, el problema, por supuesto, va a ir disminuyendo. Reitero, si hago todo esto y gasto, porque son, entran a, sobre todo, a incrementar los números en cuanto a las costas de siembra del cultivo, independientemente de cualquier cultivo, pero después se van a ver los beneficios, pero por más que esté dispuesto a gastar ese número extra de pesos en la utilización de premergentes, si yo después, en el momento de la cosecha, me viene la cosechadora de mi vecino que acaba, que tiene una alta presión de capín o de chucho colorado, voy a estar año a año con el mismo problema, ¿no? Para Metzler también hay que pensar en otros planteos agronómicos, como son los cultivos de cobertura. Sí, también la incorporación de cultivos de cobertura también es una, digamos, una alternativa que contribuye a mejorar la eficacia de estos herbicidos, puede ser como trigo mismo, o sea, para también, pero por ahí lo que es la cebada, el centeno, la avena, otras, algunas leguminosas también de invierno, dan una muy buena alternativa para disminuir la presión de selección de estas malezas, sumado al uso de premergentes. También el acortamiento de distancia de entre sur con soja, por ejemplo, de 52 a 35, en lotes donde tenemos muchos problemas con estas malezas, hay que empezar a incorporarlo porque me permiten que primero que el cultivo compita antes con la maleza, porque cubre más rápidamente el entre surco, y se dan situaciones como la que, si bien fue un año niño, tuvimos en algunos lados 50 días de sequía en enero, parte de diciembre y enero, que hicieron que las hojas que estaban en muy buenos estados de desarrollo, que estaban cubriendo los de ese surco, nuevamente lo descubrieran, ahí apareciera nuevamente la problemática de maleza, que por ahí si hubiera estado sendado a 35, la competencia del cultivo con la maleza hubiera sido mejor. Y hay malezas que son estacionales para este, porque el año que estamos transitando, ¿cuáles serían? Sí, las estacionales, las que ya no están apareciendo, otra maleza importante que no está apareciendo es el raygras, ¿no? O sea, el raygras resistente a glifosato por ahí todavía en la provincia de Entre Ríos, sobre todo hay muchas consultas en el sur, en el sur de la provincia también algo en el norte, también, o sea, estar atento tanto para el cultivo de trigo, con el abuso de algunos pre-emergentes, o para los barbechos de los cultivos de verano, siempre incorporando pre-emergentes, o graminicidas post-emergentes, siempre tratando de hacer el control cuando la maleza está chica, ¿no? Es fundamental. Para cualquier herbicida de post-emergentes, o sea, el que aplico cuando está la maleza ya apareció en el campo, en cualquiera de los casos tienen que ser malezas chicas, no más de 20, 25 segundos de altura. Cuando me paso de eso, ya el riesgo de rebrote se incrementa seriamente y en muchos casos falla la aplicación.